Pues hoy voy a hablar sobre asociacionismo, emprendimiento y canales cortos de comercialización. Hoy voy a hablar un poco de la situación actual y unas propuestas de mejora. Va a ser un poco muy rápido y todo. Entonces vamos a la primera diapositiva en la cual en verdad voy a hablar básicamente de qué figuras económicas hay en la actividad primaria. Hablando de emprendimiento hablamos de una actividad económica. Entonces tenemos por un lado al empresario, a solo una persona, una persona que trabaja en producir alimentos básicamente y tenemos a ese empresario individual, como llama Hacienda, que es el autónomo. Luego ya si empezamos a trabajar en varias personas, ¿me veis bien o algo? Sí, perdona, te vemos bien, te vemos bien, sí. Ah, vale, vale. En varias personas podemos tener un autónomo con asalariados, trabaja una persona autónoma que se supone que es el jefe de explotación con diferentes asalariados. Luego posteriormente pasamos a una unión de autónomos, que es la comunidad de bienes, que se supone que trabajan un bien que es indivisible o que forma parte de los dos, una unión de autónomos y luego ya pasamos a las sociedades. Entonces pasamos de la figura jurídica de persona individual con su responsabilidad ilimitada a una figura jurídica que es ya la sociedad que tiene una responsabilidad ilimitada y entonces, digo limitada y entonces ya pasamos, por un lado, a figuras formas de trabajar. Están las sociedades limitadas, sociedades anónimas, etcétera. Pero para trabajar de forma un poco más cooperativa podemos tener las sociedades civiles, las sociedades agrarias de transformación, que es una figura antigua pero que en verdad es una sociedad civil que permite trabajar la tierra, permite producir productos alimentarios y transformarlos, venderlos y hacer una serie de cosas. Luego tenemos una figura que es también, como estaban hablando primero de la transición de la asociación a la cooperativa, tenemos la asociación que puede tener, que no tiene ánimo de lucro pero que sí que puede pagar a sus trabajadores, que puede funcionar con una actividad económica, etcétera. Y tenemos la figura por excelencia que es la cooperativa, que ya estaban hablando de ella, que bueno, pues no me detiene. Y luego, por otro lado, tenemos las entidades públicas. Hay impuestos públicas pero son públicas, ¿no? Entonces, si puedes, Luis, pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, esta forma de trabajar conjunta, no lo digo yo, lo dice el Ministerio de Agricultura, nos permite, por un lado, concentrar y ordenar la oferta, muy importante cuando en la atomización de la producción agrícola, optimizar los recursos humanos y económicos en la transformación de los productos agrarios y la cadena de valor en la parte comercial y una participación del sector productor, de las personas productoras en la cadena alimentaria. Y esto es dar una mayor transparencia en las decisiones de la transformación y en la conversación de la actividad ligada al territorio, como estaba anteriormente diciendo Carolina. Esto parece muy, muy revolucionario, pero lo dice el Ministerio de Agricultura. Entonces, bueno, pues trabajar de forma conjunta nos permite todo este tipo de cosas. Si vamos a la siguiente diapositiva. Claro, esto está muy bien, pero luego te pones a mirar cómo está el panorama y es el 93% de las explotaciones en el Estado español son autónomos y solamente un 0,5% de las explotaciones son cooperativas. Y luego hay otras figuras. Solamente un 7% son otras figuras, son sociedades. Y si nos fijamos en la tierra, la superficie agraria útil que hay, un 69% de la tierra están gestionadas por personas autónomas, por empresarios individuales en este caso, agricultores, agricultores de toda vida y solamente un 4% de la tierra son cooperativas. Ah, bueno, veis que sube mucho el peso con respecto uno a otro. Es decir, que las cooperativas gestionan mucha más tierra, las SLG gestionan mucha más tierra, pero al final lo importante es que la tierra está en mano. Entonces, a pesar de todo lo que nos dice, a pesar de todas las formas que hay, realmente los datos son que la producción es baja. Aunque, bueno, las cooperativas tienen mucha más capacidad económica, etcétera. Luis, por favor, si no te importa. Bien, entonces, ahora salto, porque han hablado y salto a los productos ecológicos, que es una gran salida, una gran salida para esta comercialización a pequeña escala, que hablaré más adelante. Simplemente dar dos puntos. La población, arriba a la derecha, la población no está creciendo, básicamente, pero, sin embargo, arriba a la izquierda, los consumos ecológicos sí que se ve que está creciendo cada año más. Esta venta, se está viendo que los productos ecológicos, los productos más ligados al territorio, con otro tipo de características, crece más. La venta en 15 años se ha multiplicado por 10 y, además, tenéis aquí el gráfico este que despunta, que ya estamos hablando de los 2.500 millones. Es decir, hay salida y, sobre todo, lo veremos más adelante, muchos de los emprendimientos que se llevan a cabo en el medio rural tienen que ver con la producción ecológica. Luis, si puedes. Vale, entonces, esto es interesante verlo, que aunque se ve muy, muy pequeñito, pero decir, ¿cómo nos enfrentamos a esta venta de canales? Pues, tenemos que ver que, básicamente, la venta de productos ecológicos es un 45% en canal convencional, de gran consumo, grandes superficies. Aquí no tenemos, no nos podemos meter, no podemos competir con esta gente, como estaba diciendo anteriormente. El canal especialista ecológico, tenemos aquí a grandes supermercados, grandes tiendas de supermercados y también, bueno, algunas pequeñas cooperativas y tal. Y luego, nosotros nos podríamos meter, a la gente, cuando hablamos del emprendimiento, pequeñas empresas, nos metemos en el resto de canales, que es un 17%. Por comparar un poco, porque las experiencias de otros países son muy enriquecedoras, podemos estar a niveles como Italia, Francia, Bélgica, son los países que más todavía tenemos resistencia a estas grandes superficies que son las que más venden productos ecológicos, ¿no? Entonces, actualmente, los ejes maestros son alimentación saludable, alimentación de origen vegetal, sostenibilidad integral, bienestar animal, conveniencia, especialización o diferenciación de la certificación e información. Entonces, un panorama, decimos, bueno, pues todavía tenemos… Además, es que hay como casi hay entre 1.800 y 2.000 puntos de venta en los canales alternativos que estamos diciendo un poco que están aquí, ¿vale? Luis, si no te importa, gracias. Bien, simplemente el gráfico de la izquierda refuerza lo que estoy diciendo, pero con respecto a los consumidores ecológicos, simplemente dar tres pinceladas. Compran desde hace cinco años, la mayoría, empiezan por fruta y verdura, tienen problemas en la identificación del acceso, el consumo, ya digo, tiene dos dígitos. Desde 2016, comprarán más económico en un futuro y aceptan a pagar un sobreprecio. Y están localizados fundamentalmente en cuatro sitios, en Euskadi, en Cataluña, en la provincia de Valencia y en Madrid, para que veáis la distribución territorial. ¿Puedes pasar, Luis? Vale. Entonces, simplemente por decir, esta gran distribución organizada frente a la distribución de la oferta agrícola, tenemos la gran distribución organizada, nos pide grandes cantidades de productos homogéneos, estandarización, precios bajos, flexibilidad en la oferta, pocos productores y de gran tamaño, capacidad financiera. Entonces, el productor global, que hay muchos productores ecológicos que son grandes, o los productores convencionales, pueden responder a grandes cantidades de producto, a la estandarización, a los precios bajos, a producción industrializada, etcétera. Pero, en cambio, la pequeña agricultura a gran escala, no depende, o sea, estas características no las puede responder, porque genera pequeñas cantidades de productos, tiene una diversidad de sistemas, busca precios reales, se integra con el ecosistema, etcétera, etcétera. Entonces, son modelos que no casan, porque lo que pide uno versus lo que ofrece otro son distintos. Entonces, ahí tenemos que ver otras formas de hacer las cosas. Entonces, aquí llegamos a unos modelos distintos en los cuales personas, desde la producción hasta el consumo, llegan a acuerdos y hacen las cosas de otra forma. Entonces, en esta comercialización alternativa, ¿en qué nos basamos? En el número de agentes. Uno, el número de agentes tenemos la venta directa, no tiene intermediarios, y el canal corto de comercialización solamente tiene un intermediario. Se basa también en una cuestión que es la temporada de alimentos y otra serie de valores como es el comercio ético, solidario, responsable, etcétera. Vale, esta diapositiva está en catalán, pero me encanta, porque está muy, muy bien explicada, porque tiene dos ejes. Uno, la proximidad entre las personas y también la cercanía y la distancia física, y luego si se trabaja de forma colectiva o individual. Y aquí, en canales cortos, tenemos un montón de cosas que podemos trabajar, un montón de formas de hacer las cosas, y como estáis viendo, ahí aparece varias veces la palabra asociación, cooperativas, grupos de consumo, etcétera, etcétera. Es decir, los canales cortos son mucho más intensivos en el uso del asociacionismo que lo que puede ser en la gran distribución convencional. En canales cortos, las dos figuras por excedencia, que son las asociaciones, son las asociaciones de productores, asociaciones se juntan para vender de forma colectiva, y de hecho hay muchas que funcionan. Los consumidores se juntan para consumir de forma colectiva. Los productores y los consumidores se juntan para comprar directamente a los productores en una entidad a esto, y luego están lo que se llaman cooperativas agroecológicas, porque muchas veces son asociaciones, tienen la figura jurídica de asociación, que son todo el mundo produce, hay unas personas que están especializadas en la producción y otras que también trabajan en la producción por algunos ratos, cuando pueden, tiempo libre, etcétera, y que consumen, básicamente. Entonces, es una integración, es como una cooperativa integral, diríamos. Pasamos a la siguiente diapositiva. Las cooperativas que se suelen usar en los canales cortos, te has pasado una. ¿Puedes volver para atrás? Esto me sabe fatal, pero es que no me ha dejado ordenar. Pero bueno, tenemos cooperativas, las típicas que hay, cooperativas agrícolas, pues básicamente las de toda la vida, y estas pueden ser más democráticas o menos democráticas. Conocemos un montón de sectores que no funcionan muy bien. Las cooperativas de explotación comunitaria de la tierra, las de trabajo asociado, que estaban diciendo, que estaban comentando anteriormente, y la cooperativa de consumidores y personas usuarias. Entonces, estas son las cooperativas y asociaciones que existen en canales cortos. Cuando yo me pienso en la siguiente diapositiva, lo vemos. Cuando yo me pongo a pensar en asociadismo y emprendimiento, quiero emprender de forma colectiva. Primero lo que tengo que pensar es si estoy mejor solo o sola o acompañado. Porque hay personas que es que, bueno, pues hay que pensarlo. O sea, tiene ciertas ventajas, pero también tiene inconvenientes, ¿no? Entonces, primero lo que tengo que pensar es, bueno, pues hay personas que no pueden trabajar con otras personas y entonces, bueno, pues eso se lo tienen que pensar. Es algo muy importante. Luego también que una cosa es el funcionamiento legal y otra cosa es el funcionamiento real. Como decían inicialmente o están diciendo en el chat, pues una cosa es, una cosa es, cómo funciono yo de cara para adentro y otra cosa es cómo me presento de cara a hacienda. Un autónomo con dos personas asalariadas que pueden ser colegas, que es la forma más fácil de hacer, pueden funcionar como una cooperativa. Y una cooperativa puede funcionar como si fuera una SL. Entonces, aunque responda, teóricamente tenía que responder a la figura jurídica, pero se pueden hacer las cosas de muchas formas. Y es verdad que para empezar el emprendimiento es más fácil empezar de figuras más simples a figuras más complejas, porque la cooperativa es lo que más complejo es por un montón de factores, un montón de cosas, ¿no? Luego hay una serie de mitos que las figuras de economía social siempre molan más. Bueno, pues a lo mejor yo estaba diciendo a mí, si yo trabajo de forma cooperativa y estoy en una comunidad de bienes o estoy un autónomo, me junto con mis colegas para no tener que… porque al principio no tengo dinero para pagar todos los sueldos para los que siguen, bueno, pues estoy trabajando de otra forma, ¿no? Y otra cuestión es si no estoy asociado, es que soy un fracasado. Bueno, pues no, hay gente que trabaja de forma individual que también está bien. Yo creo que esto hay que ponerlo en relevancia, que genera muchas cosas buenas, pero tampoco hay que… bueno, pues como todo tiene cosas buenas y cosas malas, ¿no? ¿Funcionamiento familiar típico de las explotaciones frente a la cooperativa y horizontal? Pues es mucho más difícil, yo he formado parte de asociaciones y cooperativas, mucho más difícil trabajar con mucha gente que trabajar con tu propia producción agrícola, que tú lo gestionas con tu familia y muchas menos decisiones y todo mucho más sencillo. Además, cada uno… esto es un reino de taipas, cada uno está en su campo haciendo sus cosas y cada uno quiere hacer las cosas luego en la cooperativa como lo está haciendo en su forma y entonces hay muchos pifostios, pero esto tiene una máxima recompensa por la protección a las personas, por un montón de cosas, ¿no? Pero lo que estaban diciendo, horizontalidad no significa que todo el mundo haga el todo y ahí se generan decisiones estratégicas en el conjunto, tácticas y cooperativas, que muchas veces la gente quiere trabajar, todo el mundo en todo y esto es súper inoperativo. Y otra cuestión es que hay que explicitar las relaciones de poder para facilitar la participación. Si hay una persona que se encarga de algo, meterse todo el rato en el continuo del trabajo, esto lo estás haciendo así, así, no, joder, hay que confiar un poco porque es que también son torpedeos continuos de las formas de trabajar, pero no cuestiones, algunas cuestiones que podemos ver. La realidad del emprendimiento rural, de lo que yo observo y lo que vengo observando y lo que mucha gente dice, mira, muchos proyectos se inician sin saber absolutamente nada, muy poco sobre emprendimiento o técnicas agrícolas ganaderos. Pues una persona, tú, si quisieras vender sillas artesanales, primero tendrías que ir a trabajar con alguien que hace sillas artesanales. Las primeras sillas no funcionarían, pues lo mismo, porque la producción agrícola es una producción profesional y es algo complejo. Entonces, bueno, pues el campo, todo el mundo, no, no, yo voy al campo. Bueno, no, el campo requiere un aprendizaje, un tiempo, una serie de cosas, igual que programar con un ordenador o igual que hacer una casa. O sea, es que requiere un aprendizaje. Mucha gente, pues se da el salto sin tener cuenta. No ha depurado suficientemente las ideas y no ha visto la viabilidad, pero no la viabilidad económica, la viabilidad social, la viabilidad de la pareja, la viabilidad de la familia, muchas viabilidades. Con una necesidad muy urgente de rendimientos económicos. Si quieres ganar pasta, a no ser que hagas cultivos no ilícitos en el medio rural, es difícil. Entonces, bueno, si necesitas pasta, pues mejor que te pongas a trabajar de camareo de forma rápida. Entonces, esto no te puedes engañar en este tipo de cosas. Sin planificar las acciones a realizar. No, no, yo me pongo y es como coger, venga, me voy a París desde Madrid. Pues tú primero miras el Google Maps. No te cojas el coche y empiezas a tirar por cualquier lado. Pues mucha gente no planifica o planifica muy definitemente, entonces se dan muchos problemas. También dicen, es que tengo un terrenito no sé dónde. Entonces, una habitación no adecuada, donde no tienen nadie alrededor, se pueden hacer huerta y dices, es que no lo puedo vender, pero chicos, si es que estás a no sé qué y todo el mundo tiene huerta, pues eso hay muchos problemas que hay. Desconociendo las necesidades y preferencias de las personas consumidoras. Pues diciendo, no, no, es que yo quiero hacer nabo y voy a poner mil kilos de nabo y luego el nabo, pues la gente no come nabo. Pues problemas que tengo. No aporto nada nuevo, estoy haciendo lo mismo que el vecino y el vecino, ya están contentas la gente. Comprando al vecino, pues bueno, pues no sé, pues no hace nada, ¿no? Sobre todo, y luego una cuestión con una visión negativa de ganar dinero, yo no digo que haya que ganar mucho, pero por lo menos para mantenerte tienes que ganar, ¿no? Y que no se quiere, la parte de producción se valora mucho, pero la parte de gestión del negocio que es como queda muy al lado, ¿no? Entonces no se suele hacer. Entonces, para pasar a la siguiente diapositiva. Esta diapositiva es pequeñita. Cinco minutitos. Termino ya. Bien, tenéis a la izquierda, tenéis a la izquierda como un gráfico en el cual está un canal corto de comercialización tal y como está. Y tenéis a la izquierda del todo la producción primaria arriba y la producción primaria ganadera abajo. Entonces, esto básicamente, si os vais todas estas flechas arriba, van al canal directo que está arriba a la derecha, veis cada cantidad de flujos logísticos que hay por ahí. Flujos logísticos, flujos de albaranes, flujos económicos, flujos, flujos, muchos flujos, muchas furgonetas, muchos no sé qué. Entonces, nosotros, la concentración de la oferta que se está intentando hacer los centros logísticos o los que se llaman food hubs, intentan concentrar la oferta y concentrar la administración de todo eso en una gestión eficiente de la cadena de suministro, de administración y gestión y de ventas y marketing. Y a partir de ahí, en esa centralización, que suelen ser cooperativas o asociaciones, venden en distintos canales cortos o a otros centros logísticos en otros sitios. Porque, por ejemplo, vosotros que estáis en Valladolid, si queréis tener naranjas y queréis tener aceite, entonces, aunque sean sistemas alimentarios territorializados o intentamos territorializarlos, siempre va a haber un cierto flujo de productos. Entonces, es muy interesante que vayan esos productos, por un lado, bueno, que por lo menos que vayan de centro logístico en centro logístico compartido y contrado por la producción. Siguiente diapositiva, ya voy a ir terminando, es muy rápido. Entonces, los análisis y mejoras derivadas de los canales cortos, derivadas del emprendimiento actual, y esto parece que suena súper antiguo, tierra, trabajo y capital, pero es que es lo que hace falta, trabajo. Para trabajar bien hace falta saber de producción, saber de gestión de administración, saber de marketing, saber de emprendimiento. Hace falta dinero, hace falta financiación, para financiación inicial y para inversiones. Y luego hace falta tener acceso a la tierra y a las infraestructuras. Y aquí las políticas deberían influir en estos tres aspectos, o sobre todo mucho en estos aspectos, porque son las cosas que necesitamos cualquier persona para un emprendimiento y sobre todo en un emprendimiento colectivo. Y ya la última diapositiva es, nosotros estamos trabajando dentro con, entre tantos, en el FIASAT, gestión integral agroecológica de sistemas alimentarios territorializados, intentando generar esferas de innovación. Desde los centros logísticos de un sistema alimentario territorializado, que es la esfera más grande, a otro sistema alimentario. Y estamos trabajando en distintos niveles, porque comprendemos que esos niveles hay que trabajar en el nivel de gobernanza, de trabajo, etcétera, etcétera. El nivel de gestión empresarial, el nivel de procesos de trabajo y el nivel de herramientas digitales. Trabajando en esos niveles, esperemos que consigamos mejorar un poco la gestión, la eficiencia de un trabajo cooperativo. Y yo con esto, y siento haber ido rápido, pero haber dado una visión global, pues termino. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Jorge, por haberte ceñido tan bien al tiempo. Tenemos todavía unos minutos, por si alguien quiere hacer alguna pregunta. Ahí lanzo a la audiencia, lo podéis poner en el chat, podéis levantar la mano. Mientras tanto, Jorge, estabas hablando del acceso a la tierra. El medio rural tiene la tierra y hay una cierta demanda de gente que quiere emprender, pero hay dificultades serias a la hora de acceder a la tierra. ¿Por dónde crees que puede ir la cosa en los próximos años? Gracias. Bueno, es complicado. O sea, la cuestión es que, ¿por dónde cree que tenga la cosa? La cosa sería es, primero, el acceso a la tierra, comprar tierra hoy en día, es que vale muchísimo dinero. Entonces, yo haría, pues, o bien, A, que la gente ceda más la tierra, contratos de uso, aparcería, todo eso. Hacer, pues, agilizar todo el tema que fuera acceso a la tierra a partir de alquileres de tierra, porque la gente es muy reticente a vender la tierra. Entonces, por ahí, poner en servicio, igual que estamos pensando en el alquiler de la vivienda, pues el alquiler de la tierra, que a compromisos a largo plazo puede ser muy interesante. También, desde los ayuntamientos o instituciones a nivel ayuntamiento, nivel local, comunidad autónoma o incluso el Estado, debería hacerse algo para tierras que están infrautilizadas o sin uso, deberían ponerla recursos a que la gente que quiera emprender pueda tener ese acceso. Entonces, sin esas dos cuestiones, o sea, porque es que el tema de, yo veo dos cosas. Una, comprar tierra es muy caro y las primeras fases de inversión es complicado. Entonces, empezaría por alquiler. Y luego, posteriormente, pues, que haya un intermediario en ese alquiler, porque en esas, yo he tenido muchísimos problemas con el acceso a la tierra con los propietarios, porque cuando de repente te pones a mejorar la tierra, a los dos años te dicen, eh, pero que esto ya no está como estaba antes. Le han dejado la parcelita, sin brozas y no sé qué, todo está, y quieren recuperarla, ¿no? Muchas veces cuando ha visto la potencialidad que tiene. Entonces, yo creo que desde el punto de vista público había que hacerlo. También convenios privados. No sé si he respondido, Pedro, un poco así. Sí, fenomenal. Fenomenal. Tenemos dos preguntas en el chat y ya cerramos tu intervención. Son preguntas que se podrían contestar con una semana de tiempo por delante, a lo mejor, pero te voy a pedir que seas breve. La primera, que pregunta Laia Vila, que… ¿Qué técnicas se llevan a cabo para mejorar la gobernanza territorial y la gobernanza de los hub? Y Ricardo Valderrama pregunta, ¿qué dificultades, amenazas, oportunidades, debilidades te encuentras al crear los centros logísticos? Sí, podríamos estar una semana debatiendo de esto, efectivamente. Mira, primero, gobernanza territorial es… Pasaré segundo al hub, que es más fácil. En la gobernanza de hub está claro que hay que tener una cierta… Hay que organizarse bien. O sea, eso es lo primero. Y tener un reparto de tareas muy específicas, que la gente tenga tareas igual que tienes en la asociación en la que trabajas o en la empresa en la que trabajas tareas. Hay que tener lo que se llama una relación de puestos de trabajo, yo creo que bastantes definidas. Y tener que sepa la gente dónde se toman decisiones y dónde no. Esto, para la gobernanza interna del hub, es súper importante. Y con respecto a la gobernanza territorial, pues está claro que ahí tienen que intervenir todos los actores que están trabajando, desde los productores, consumidores, las administraciones públicas, etc. Entonces, ahí tienen que haber espacios en los cuales pueda haber, por lo menos, intercambio de ideas para trabajar en eso y políticas que fomenten eso. Y dificultades, amenazas, oportunidades. Dificultades, pues que la gente está acostumbrada a trabajar sola y es difícil dejar de hacer las formas de una cosa. Amenazas, la gran distribución. Oportunidades, bueno, pues muchas ahora, tanto el consumo como Europa, como los PERTES, espero que sea así. Y debilidades, pues son la falta de recursos fundamentalmente y de tiempo para poner todo esto en marcha. Gracias por ver el video.